La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Loto. Hola amigos, hoy es jueves 6 de septiembre de 2018, ya son las 3 en punto de la tarde. Por cada 25 lempiras de compra en nuestros juegos electrónicos, podrán ganar al instante bonos de 300 y 500 lempiras que pueden ser utilizados en el establecimiento de compra. Vigencia desde el 3 de septiembre al 14 de octubre. Reconoceremos los 3 números ganadores para la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte, primer número ganador. Pendientes, es el 90. Segundo número, preparados. 97, conoceremos el tercer y último número ganador. Muchísima suerte a todos, es el 27. Repito los 3 números ganadores, 90, 97 y 27. Llegó el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conoceremos los 2 números ganadores para esta linda tarde. Primer número ganador, primer dígito. Suerte, es el 5. Segundo dígito, 5. Primer número ganador, 55. Conoceremos el segundo número premiado, primer dígito. Es el 2. Segundo dígito, atentos. 9. Segundo número ganador, 29. Repito, 55 y 29. Prepárense, ha llegado el momento de hacer de sus sueños una realidad con la diaria. Como pueden notar en nuestras dos máquinas, tenemos 10 esferas ordenadas del 0 al 9. Conoceremos el número que le hará ganar 60 veces su inversión. Pero antes les informo que el número ganador de las 11 de la mañana fue el 68 con su símbolo de sueños ladrón. Con el cual se pagaron más de 2 millones de lempiras. Conoceremos el primer dígito seleccionado, muchísima suerte, es el 2. Segundo dígito, 7. Número ganador para la diaria, 27 con su símbolo de sueños, juego. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan 44 y 28. Conoceremos el número ganador para más uno pendientes. Y este es el 7. Repite el número ganador de la diaria, 27 juego. Y para más uno, 27 más 7. Muchas felicidades, Loto, te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. ¡Gracias! ¡Gracias!